La hojilla Hija, el pueblo es el hijo de Chávez Honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos En vida terrenal, bueno, lo defendió con todo pues Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo Siempre lo defendió, gracias Mario Silva, gracias hermano Gracias Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano Yo soy un revolucionario Revolución es el sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plena No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo Hay que construir el socialismo Nuestro socialismo en el siglo XXI En Venezuela, en el marco de América Latina Y en el marco de los acontecimientos mundiales Hemos logrado muchas victorias a lo largo de estos 20 años Pero sin duda, sin duda, lo que acaba de ocurrir Desde el jueves pasado Que la derecha venezolana Dirigida por los genocidas que están en Washington Por los jefes del imperialismo Decidieron atacar a nuestro pueblo Con un ataque verdaderamente certero Y eso debe servirnos a nosotros De ejemplo Y de pensar, no, no se van a atrever El imperialismo se atreve a eso Y a más No les importó Los niños enfermos en los hospitales No les importó Los viejitos enfermos en los hospitales Los que viven en el piso 12 Los que viven en el piso 10 No les importó para nada La salud de nuestro pueblo Solo les importaba Salir del compañero Nicolás Maduro Y para más dolor de ellos Nosotros tenemos que hacerle Un gran reconocimiento al hermano Nicolás Maduro Que ha estado al frente de esta batalla Dirigiendo esta batalla contra el imperialismo Se volvieron a equivocar La derecha volvió a equivocarse Y pasaron De decir que la luz regresará Cuando se vaya El usurpador Cuando cese la usurpación A decir Nicolás Se fue la luz por culpa tuya No La luz la tumbó el imperialismo Y la regresó Nicolás Junto al pueblo Y los trabajadores Y trabajadoras de Corpoalé Es la verdad verdadera Y pasó el imperialismo De decir Ahora sí Ahora sí A decir bueno Hay que ver Ahora nos toca Una tarea Lo ordenó el compañero presidente Nicolás Maduro Que es la seguridad La vigilancia De las instalaciones Eléctricas De gas De agua De todos los servicios Demostrado Que la derecha No tiene escrúpulos Nosotros estamos obligados A proteger Esos Esos puntos nodales Donde se distribuye el agua Donde están Las estaciones de luz Las de llenado de gas De gasolina Los hospitales Los centros de distribución De alimentos Las escuelas El metro El ferrocarril El transporte Los sitios de trabajo De cada uno De nosotros Los ministerios Porque ante el desespero De ellos ¿Qué les queda Hermanos y hermanas? ¿Qué les queda? Los ataques selectivos Que ya lo hicieron Con el hermano Nicolás Maduro El 4 de agosto Que ya lo hicieron Con éxito Con Robert Serra Que ya lo hicieron Con éxito Con Otaiza Con Danilo Anderson Con los líderes Campesinos Que han asesinado A lo largo y ancho De Venezuela Que ya lo han hecho En varias ocasiones Entonces nosotros Debemos estar pendientes Eso es uno de los que les queda Violencia selectiva Inclusive Contra ellos mismos Son capaces Son capaces Contra ellos mismos Para echarle la culpa Al gobierno A la revolución Y lo otro es Ataques a instalaciones De servicios Ataques terroristas Como ya lo hicieron Con el sistema eléctrico Hoy lo negaron A lo mejor Dentro de un mes Sale el New York Times CNN O Forbes Lavándose la cara Aquí está Fue la oposición Y Estados Unidos Eso lo estamos diciendo Nosotros Desde el primer día Que fueron ellos Y mientras ellos Hacían fiesta Porque el pueblo No tenía luz Un día Dos días Tres días Y regresó la luz Y volvieron a atacar Ahí estaba La revolución bolivariana Trabajando Sin descanso Para que el pueblo Tuviese luz Y luego vino el agua Y ahí estamos pues Es una victoria Que hay que consolidar Hermanos y hermanas No es para cantar victoria Echármelas al hombro Y decir Vámonos que ya viene Semana Santa No Es para estar alerta Es para estar pendiente Es para estar Ojos pelados Donde esté la derecha Saboteando Hay que denunciarlo Y las autoridades Tienen que ejercer El control Para que haya justicia Para poder lograr La paz En este país Sintámonos Sintámonos nosotros En victoria Pero sintámonos Que tenemos que seguir Obteniendo victoria Y la victoria Será definitiva En palabras De Robert Serra Cuando la revolución Bolivariana Sea absolutamente Irreversible En este momento Nosotros diremos Ya Está bien Misión cumplida Que otro agarre La antorcha Y la bandera Y nosotros Seguimos aquí La lucha Pero con otra Vanguardia Hermanos y hermanas No es fácil Ni sencillo Pero yo estoy seguro Que si alguien Lo puede lograr Es el pueblo Revolucionario Y le hacemos Una invitación Desde aquí A todos aquellos Señores opositores Que hoy Se sienten Decepcionados Engañados Manipulados Estafados Que aquí Está la revolución Bolivariana Para trabajar Por el pueblo Revolucionario Y por ellos También Porque ellos También Son venezolanos Y ellos Quieran o no Tienen el mismo Presidente Que tenemos nosotros Yo no me quedo En la casa Pues al colpate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del volvón Yo no me quedo En la casa Pues al colpate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del volvón San Benito Echate un palo Y canta Con alegría Que en motatán Los tambores Ya resuenan Por la vida San Benito Echate un palo Buenas noches ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla Bien Hoy vamos a tener Un programa Muy bueno Y les voy a explicar Por qué Primero Que nada Felicitar otra vez Al pueblo El pueblo Siempre en la calle En movilización Haciendo el trabajo Que hay que hacer Que hay que estar Pendientes De cualquier cosa Lo decía ahí Diosdado cabello Hay que estar Muy alerta En todos los sitios Estratégicos Ellos se vienen Con todo El A medida que desesperen Porque no les está No les están cuajando Los planes Van a terminar Haciendo otras cosas Ellos van a ir A una escalada Entonces hay que estar Muy pendientes Para poder seguirlos Derrotando Hoy vamos a tener De invitada Pero primero Vamos a hacer un análisis Pero vamos a tener De invitada Rosalba Lo voy antico Ella es analista Internacional Especialista en Rusia Y Eurasia Directora general Del Instituto Venezolano Ruso Pushkin ¿Por qué Traje a Rosalba? Porque nosotros Tenemos ya De una vez Que empezar A entender La importancia Geopolítica Geoestratégica De Venezuela Y por qué El ataque De Estados Unidos En contra de Venezuela Nosotros debemos Tener muy claro El por qué El imperialismo Norteamericano Está atacando A China A Rusia Y a todos los países Que nos están apoyando Países que son aliados Aliados Y nos han Nos han venido Prestando ayuda Prestando ayuda Ante un ataque Que ha sido Sin precedentes En contra de Venezuela Sin precedentes Hay que decirlo A este programa Yo le llamaría El programa De la rusofobia Porque A medida que Que los medios De comunicación Y en redes sociales Se Se incrementa El ataque A A A los rusos Ya no son los cubanos Ahora resulta que son los rusos Son los chinos Bueno es que tenemos Una invasión de rusos Y de chinos No Hay que quedar bien claro Lo que es el imperialismo Y lo que es La multipolaridad Venezuela hoy Camaradas Y hay que decirlo Es de una importancia Yo creo Yo creo que vital A nivel mundial Nosotros debemos entender Que en Venezuela Hoy se está dando Ayer lo decían En Radio Nacional De Venezuela Con Antes de que despidiera Aristóbulo Yo le hice el quite Luego de Luego de Aristóbulo En una programación especial Que teníais Bemar allá En Radio Nacional De Venezuela Y un saludo A todos los camaradas Que trabajaron con nosotros Allá en En Radio Nacional De Venezuela Y yo decía Que nosotros Tenemos No podemos perder La La visión De lo que realmente Está pasando Que es lo que pasa ¿Por qué tanto ataque Chávez fue? Es que Chávez Es Y cuando digo Es Es porque es vital Para los intereses Los intereses En el mundo En todos los países Del mundo Es la La cooperación Entre todos los países Salvando Y cuidando La diferencia Sin ningún problema Pero no Permitiendo Que el imperialismo Norteamericano Siga siendo El hegemón Y el que imponga Sus medidas Entonces Luego vamos a entrar A lo que es la rusofobia Trajimos un mapa Rosalba me dice Que ese mapa Deberíamos De ahora hacerlo Triple O sea Todo lo Precisamente Porque Venezuela Viene a ser El eje central De lo que es Ahora mismo Los intereses Geopolíticos En el mundo Fíjense Vamos a empezar Con el video 5 Porque quiero Empezar desde Latinoamérica Ah otra cosa Quería felicitar Nuevamente Todos los trabajadores De Corpo Leo Hoy estuvo el presidente Nicolás Maduro Ya lo vimos En una cadena Entregando Entregando La espada De Bolívar Muy bien Merecida A todos los trabajadores De Corpo Lec A los trabajadores Que participaron De la De la recuperación Del sistema Del sistema Eléctrico Eléctrico Nacional Y También A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por todo El apoyo Prestado Por cierto Hablando de Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a poner Un videito Aquí rapidito Que me dieron Ya voy Me mandaron Pues es que yo digo Mire La derecha Es O sea Vamos a ponerlo De esta manera La derecha Es terrible Es terrible Utilizan a la gente Y luego la abandonan Déjenme buscarlo Por acá De María Alejandra Que me lo mandó No Y él me lo mandó Un videito Que me mandaron Chicos Que está Pero perfecto Para enseñárselo A la gente ¿No? Esto ocurre En Colombia Ahora mismo Por eso es que yo digo Que la Ya voy Así que yo digo Que la derecha No tiene No tiene paz Con la miseria ¿Oye? La derecha No tiene paz Con la miseria Ya voy Ah Ya viene por aquí Espérense un momentico Porque hay que enseñarlo Por cierto Al que están Entrevistando ¿Qué hora es? 10 y 20 Al que está Entrevistando Tienen la gorra Maduro con No a tu madre Tiene aquí ¿No? Ojo Tienen la gorra allí Pero no hay problema Yo lo voy a presentar Porque nosotros Tenemos libre expresión Pero es para que ustedes Vean Cómo utilizaron Unos militares ¿Verdad? Que ya no les sirve Y los abandonaron Les voy leyendo Espérense un momentico Vamos a verlo aquí A ver Espérense un momentico A ver Para utilizar esto Vamos a ver Espérense un momento Ajá Se encuentra en uno de los lugares A donde están Los militares venezolanos Miembros de la guardia Y policías En la zona de frontera Específicamente En el municipio De Villa de Rosario Hoy nos hemos encontrado Con una información Y es que Algunos de ellos Les han entregado Un documento Exigiéndoles Que deben salir De este lugar Un refugio Que ha sido condicionado Por las autoridades Colombianas Para estos miembros De la Fuerza Armada Venezolana Vamos a dialogar Con algunos de ellos Para que nos comenten Cuál es la situación Muy buenas tardes Coméntanos Primero se identifica Por favor Y cuál es la situación Que me está presentando Sargento Segundo González Hernández Luis De LG de Éxito ¿Cuál es la situación? Bueno Hoy recibimos la noticia De un agente de ACNUR Uno representante de ACNUR Mi persona Junto con tres compañeros más El cual nos dijeron Que teníamos De tres a cuatro días Para ir buscando Dónde irnos Ellos nos iban Una colchoneta Una sábana Y trescientos cincuenta mil pesos Más este mapa Que estoy mostrando aquí Para uno movilizarse Ya que la mayoría De los que estamos aquí No tenemos ningún familiar Aquí en Colombia Para donde movilizarnos Entonces ellos dijeron Que poco a poco Nos van a ir Digregando Como quiera decir la palabra Digregando Entonces Dieron ese laxo De tres a cuatro días Para ir buscando Donde irnos ¿Cuándo les dieron Esta información? Eso fue hace como Una hora Una hora Una hora y algo ¿A dónde tienen que dirigirse Ustedes ahora? O sea Tienen que estar por todas las Tenemos que buscar Donde uno pueda ¿Cuántas personas hay acá? Habemos casi doscientas personas Hay personas que se han retirado Sí, hay personas Éramos más de trescientas Y quedamos casi doscientas personas ¿Cuáles son las condiciones Que ustedes acá? ¿Les están dando alimentación Comida Sí, nos están dando alimentación El hospedaje Todo eso Pero lo que queremos es Una pronta solución Una pronta solución A nuestro problema aquí Ya que No tenemos No tenemos comunicación Con nuestro presidente Juan Guaidó Queremos que él Se apersone aquí A darnos la cara Ya que él ha mandado A la diputada A Gaby Arellano Y al diputado Juan Olivares Y no nos han solucionado Nuestro problema Nosotros Nosotros queremos Soluciones Ya que nosotros Éramos sustento de hogar De nuestra familia Allá en Venezuela Y estamos aquí Sin generar nada Sargento También aquí hay otras personas Que están aquí adentro Pero otros militares Que también han desertado Que se han entregado A las autoridades Y que no han podido Ingresar a este lugar Sí, hay una gran cantidad De personas Que se encuentran En la puerta de afuera Del hotel Que no lo quieren dejar entrar No lo quieren dejar entrar Ya que a NUR Supuestamente Ya nada más Hasta nosotros Se hace cargo Que no le quieren dar soluciones A ellos Que ya no hay recursos Para ellos ¿Qué piensan ustedes De esta situación En este momento? Estamos a la deriva Estamos a la deriva Prácticamente Estamos a la deriva No tenemos No tenemos apoyo De nadie A nuestro presidente Bien Vamos por partes Primero que nada Estos angelitos No están ahí Porque Porque salieron Por la patria Esos son traidores Empezando por ahí Segundo Esos no salieron Tampoco Por la Por una ideología No, no Salieron porque Les ofrecieron dólares Que todavía parece Que no se los han pagado Habría que preguntarle A Gaby Arellano Y a Olivares Si se agarraron Los dólares Que tenían que pagarle A ellos Esa es otra Esa es otra Ahí tienes pues Echan Echan al garete Nada más Que por 20 mil dólares Ojo Estos son gente Que jamás debió Haber tenido El uniforme Este sargento Que carga La gorrita De Maduro De Maduro Coño a tu madre Debería estar ahorita Dándose con una piedra En los dientes Que al señor Le dieron una carrera Hasta ser sargento Dentro de la Guardia Nacional Bolivariana ¿En qué terminó? Ahora ¿Cómo va a ser Para regresar papito? Porque les voy a decir Una cosa a todos ellos Nosotros estamos Retornando a la patria A todos aquellos Que engañaron Que les dieron Falsas expectativas Y los estamos trayendo Del exterior Con el vuelta a la patria La misión Vuelta a la patria Pero con esto Pasen para acá Y tienen su responsabilidad Como traidores Traidores a la patria Dejaron a su familia Porque les prometieron Veinte mil dólares Ahí están Ahí están Los están tirando Como perro Le dieron Sabanita Una colchoneta Y trescientos cincuenta mil pesos Ni siquiera son dólares Sigan pues Anden y alúmbrense Son gente Que entró a la Guardia Nacional Bolivariana Y jamás Entendieron Lo que significa El uniforme El uniforme De la patria De Bolívar Ustedes abandonaron A Venezuela Peor aún Siendo Militares Teniendo Un uniforme Militar Traicionaron El uniforme Y traicionaron A la patria Lo de ustedes Es doble traición Ahora jodanse Tienen allí Y el que entre Va directo A juicio Por traidor A la patria Para que te vuelvas A poner la gorrita De maduro ¿Ves? ¿Qué se puede llamar Una persona Que acepte Dinero Para traicionar A su propia patria? ¿Cómo se le puede llamar? Porque es la única manera En que la derecha Ha venido captando Algunos Repito ¿Sabe ustedes Cuántos Cuántos militares Tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Más de 250 mil militares Y 200 Vendieron su vida Vendieron el uniforme Vendieron la patria Por 350 mil pesos Y una sábana Y va y acueste Se pella Para el parque Eso es bueno Que lo sepan Desde aquí Y le hacen la entrevista ¿Tú sabes Que me llama la atención? Que la prensa colombiana Sobre todo Los medios De comunicación Colombianos Tienen Una forma De De quejarse Que es bien Inusual O sea Es bien Cínica Ahora todos En Cúcuta Están llorando Porque no tienen Porque los puentes Están cerrados La frontera Está cerrada Entonces ¿Cómo vamos a hacer? Se nos están cayendo Los negocios Ahí miren Vean Cómo se nos va a caer El negocio aquí Por eso Y yo tengo Ojo No lo puedo pasar hoy Pero hay declaraciones De voceros Que saben Lo que venía Diciendo Camarada Camarada Nosotros estamos La confrontación Con Venezuela A los únicos Que perjudicaban Era al pueblo De Cúcuta Al pueblo Colombiano ¿Saben por qué? Porque la economía Colombiana Es parásita De la economía Venezolana Parásita Hay que decirlo Esos señores Son parásitos Todo el gobierno Empresario Son parásitos De la economía Venezolana Incluyendo La empresa Que tiene Lorenzo Mendoza Allá de la Polar La sucursal Este es parásita De la economía Venezolana ¿Eh? Ahora Bueno Nosotros vamos A ocuparnos De todas aquellas De todas aquellas Familias Que lamentablemente Cayeron en la propaganda Cayeron en la propaganda En contra Que bueno Que la situación Los ahogó Y tuvieron que salir Para allá Pero ahora vamos A entender De dónde Viene esto ¿Eh? Tenía que venir CNN Y New York Times A decir que sí Que hubo Un atentado Y que sí Que hubo una Que quemaron la gandola Los guarimberos Los delincuentes Que estaban del otro lado Que los habían pasado Y que están allá Pues para acá Si pasan Los vamos a agarrar Ah Tenía que venir Un medio internacional Reconocido Que saliera CNN Cuando Cuando esos mismos medios Se burlaron Del presidente Nicolás Maduro Cuando estaba Estaba Denunciando El atentado Que bien Ahora en el mundo Por eso es que yo digo La mentira Tiene patas cortas Y en el mundo Ahora mismo Venezuela Porque Venezuela Es el epicentro Escúchese bien Lo que voy a decir El epicentro De defensa De la carta De las Naciones Unidas Del derecho internacional En este momento El derecho internacional Que Estados Unidos Quiere Violar Ahí le acaba De cambiar Las visas A los A los de la corte penal Internacional ¿Sabían ustedes? Y les va a meter Unas sanciones Por Simplemente Porque la corte penal Internacional Abrió una averiguación Contra militares Norteamericanos Que actuaron En Afganistán Y violaron Los derechos humanos Cometieron masacres En En Afganistán Ah bueno Ahí si Estados Unidos Puede reconocer Que la corte penal Internacional Actúa en contra De Venezuela Pero Actúa en contra De ellos No No puede ser Porque ellos son Los dueños El ejemón Dueño del mundo Bueno Aquí en Venezuela Ahora mismo En este momento Y esa es la importancia Que tiene Venezuela Se está llevando A cabo una lucha Por la defensa De la carta De las Naciones Unidas Y el derecho Internacional Eso hay que tener Muy claro Muy claro Y no nos van A ganar Porque Ya no se trata De Venezuela Nada más Se trata De todos los países Que se hartaron Del ejemón Un Estados Unidos Que ahora Ahora mismo En este momento Le está diciendo A la OTAN Que por tener Las bases Y por pertenecer A la OTAN Tienen que pagar Ese es Estados Unidos Ese es el gobierno Norteamericano No el pueblo Porque el pueblo Norteamericano Ya está clarito Ya está clarito De lo que está pasando Vamos a ver Primero Unasur Vamos a arrancar Desde lo de Unasur Y le voy a repetir Algo Que vengo diciendo En varias oportunidades Yo le recuerdo A todos estos Presidenticos Del grupo de Lima Que son Gobiernos Transitorios Son gobiernos Transitorios No se trata De gobiernitos Se trata De pueblos La construcción Que costó Hacer un Asur Y ustedes Pretenden destruir Más temprano Que tarde Va a volver Va a volver otra vez Y con mucha más fuerza Antilio Borón En la última entrevista Cuando le hice La entrevista Antilio Borón Dijo Nosotros Retornaremos Al poder Pero al poder Al poder Más profundo Más radical Al que hay que ir No se trata De ganar Unas elecciones Se trata De ir A todos los poderes Y a todas las instituciones Hacer un cambio Desde la raíz Desde la base Para que no vengan Y le tiren un juicio Como el que se le tiró A Lula Lo meten preso Impunemente O destituyen A Dilma Rousseff O destituyen A Lugo O se tiran Un Un golpe De estado Parlamentario En Honduras Con Zelaya Esto no es Esto no es de ahora Pero Estados Unidos Tiene un problema Problema grave No ha podido Recuperarse Desde el año 2008 De la crisis Económica Terrible Que tiene En la que está Metiendo a su pueblo El gobierno El gobierno norteamericano No sabe En que lío Está metido Porque Cuando tu tienes El billete Y tienes el ejército Tu crees Que tienes todo Las oligarquías Incluyendo el poder Económico Norteamericano Jura Que por tener El poderío militar Que tiene Va a poder Incluso Arremeter Contra su propio pueblo Para mantenerlo Para mantenerlo Silente Y está equivocado Más temprano Que tarde Los pueblos En el mundo Porque es necesario Porque no queda otra Porque en este mundo Tu no puedes Seguir actuando Impunemente Porque un 1% De la población No puede tener El 90% O el 50% De todo el dinero Del mundo Eso es imposible Eso no se puede mantener Y esa brecha En los últimos 30 años Se abrió Se abrió más Y eso no va A seguir ocurriendo No va a seguir ocurriendo Vamos a verlo De UNASUR Lo que están El esfuerzo Que están haciendo Por destruir UNASUR Digamos usted A Lenín Moreno Qué asco Da ese personaje Oye Y le digo A Lenín Moreno Usted No va Mire Le viene un revocatorio Seguro Seguro Porque es que Todos están Obedeciendo Al guión norteamericano Yes sir Yes sir Por Dios Dan asco Bolsonaro Duque 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 es el peor Porque Duque Es la marioneta De Uribe De un narcotraficante Y Uribe Es la marioneta De los Estados Unidos Es el proveedor De droga De los Estados Unidos Macri Macri Y Macri Tuvo que Tuvo que Bajarse ahorita Bajar la cabeza Con Rusia Después hablaremos De eso Uruguay Hace Este fin de semana Pasado Camaradas El otro El pasado Apareció Un personaje Nuevo En Uruguay Que se llama Es un general Que era comandante General del ejército Manini Ríos Es su apellido Y ya uno Mira Los Estados Unidos Ya han aplicado Tantos sus guiones Y los repiten Y los repiten Que ya uno sabe Por donde vienen Manini Ríos Llevaba varios En varias ocasiones Provocando su destitución Como comandante General del ejército De ahí De Uruguay Bueno La última se pronunció Porque le iban A tocar el presupuesto Del ejército Y Porque en Uruguay Se está llevando a cabo Igual que en Argentina Igual que en Chile Y vamos a ver Si en Chile Tienen Tienen eso A ver si lo enfrentan Porque recordemos Que en Chile La constitución Sigue siendo La de Pinochet ¿Verdad? En Uruguay Se le abrió Juicio A los militares Que actuaron En la dictadura Y que violaron Los derechos humanos Ahí si se violaron Los derechos humanos En Argentina En Uruguay En Paraguay Ahí si Recordemos a Strohner Recordemos a varios A varios A Videla Recordemos a Pinochet ¿De qué va a pasar? ¿Qué pasó en Uruguay? No solamente Le abren juicio A unos militares Por violación De derechos humanos En En Uruguay Sino que también Le tocan La caja de ahorro O la caja Pues es el dinero Y el señor Manini Río Sale Y critica al gobierno Pum Está destituido Pero es que Él provocó La destitución Porque dos días Después de su destitución Y de haber pasado A retiro Llega Y sale Un partido Político Fantasma Se inscribe Y inscribe En Manini Río ¿Qué ustedes creen Que está pasando allí? Lo mismo Que pasó en Brasil Inscribieron A un Donald Trump Este enano Bizarro Inscribieron A un Bolsonaro Nuevamente Ahora en Uruguay Para tratar De tomar el poder ¿Y saben cómo? ¿Saben qué es lo que Está buscando Estados Unidos? Tener militares Retirados en el poder Porque ya es muy evidente No pueden montar Dictaduras Sería enfrentarse Al mundo Enfrentarse A Latinoamérica Empezando por allí Y andan buscando Tener dictaduras Con militares Retirados Es el nuevo plan Y no están entendiendo Definitivamente Que los pueblos Latinoamericanos Están Avanzando A una nueva oleada Lo que dice García Linera Es cierto La nueva oleada Está cerca Ni que destruyan Unasur Dan esto De Unasur Por favor Rueda En Caracas Comenzó la revolución Bolivariana Con aquella explosión Social Del pueblo Venezolano En Caracas Y en Distintas ciudades Del país En un alzamiento Popular Contra el modelo Impuesto por Washington Contra el capitalismo Neoliberal Contra la dominación De las élites Contra la explotación Contra el coloniaje Y en Venezuela Comenzó la revolución En el 89 Y pasamos Esa década Del 89 Al 99 Una década De tormenta Pero por fin Amanecía En 1999 Hace 10 años En el 99 Venezuela se unió A esas revoluciones Victoriosas De los años Que terminan En 9 Ya basta De imperialismos Ya basta De colonialismo Ya basta Del mundo Unipolar O de un país Que pretenda Ser dueño Del mundo Nosotros tenemos Que ser libres Y dejarle A nuestros hijos Y nietos Un mundo En libertad Y la única Forma de lograrlo Debemos entenderlo Cada día más Es marchando Por el camino De la unidad En África De la unidad En América Latina De la unidad En el Caribe Para lograr Decía Simón Bolívar El equilibrio Del mundo Queremos una integración Verdadera Y nosotros apostamos A esa integración Y Venezuela El país Lo sabe Cuántos esfuerzos Nosotros Hemos desplegado Y seguiremos Desplegando Por la integración Quieren que les haga Solo una referencia La UNASUR ¿Dónde nació La UNASUR? En Margarita En la cumbre de abril Después de intensas Discusiones En torno al nombre De la Unión Nacional O Unión de Naciones Suramericanas Y se aprobó En Margarita Por unanimidad La creación De una secretaría Permanente Y un conjunto De líneas estratégicas La Unión Nacional Suramericana Y la propuesta Nuestra de Telesur Que ya es una realidad Y la propuesta Nuestra De la Universidad Del Sur Y la propuesta Nuestra De las misiones Como la misión Milagro La misión Alfabetizadora Y Petrocaribe Y los convenios Bilaterales De cooperación Donde Venezuela Hace esfuerzos Gigantescos Por cooperar Sobre todo Con los más débiles Este es el plan De gobierno Firmado y presentado Por el presidente Lenín Moreno El año 2017 Donde el fortalecimiento De la Unión De Naciones Sudamericanas Unasur Era su prioridad Hoy para los Integracionistas Resulta impensable Escucharlo decir Lo contrario Hemos decidido Suspender A partir de hoy La aplicación Del tratado Constitutivo Unasur Para el Ecuador Eso significa Que dejaremos De participar En todas las Actividades De su organización Arreglón seguido Moreno Vuelve a remeter Con la sede De Unasur Pretende darle Otro funcionamiento Como los legítimos dueños Hemos pedido también La reversión al Ecuador Del edificio sede Por supuesto Con absoluto respeto A los procedimientos En derecho Para colmo Moreno arremetió También contra la estatua De Néstor Kirchner Símbolo de Unasur Que aún permanece En la sede A retirar La estatua De Néstor Kirchner Él no representa Los valores Y la ética De nuestros pueblos Sudamérica Tiene una playa De héroes Y próceres Que sí Nos representan Paraguay Fuera de Unasur El organismo político Queda prácticamente Desintegrado Con el anuncio De retiro De dos países Ya que Brasil También adoptará La misma postura Una reunión Entre Mario Abdo Benítez Y Jair Bolsonaro En Brasilia Derivó en esta decisión De los países Brasil Paraguay Argentina Chile Y Perú Colombia Ya había Denunciado el tratado Senadores de la oposición Y partidos políticos Criticaron esta decisión Según afirman Es parte de la agenda De Washington Evita la construcción De un bloque unitario En la región Es un proyecto De unidad latinoamericana Que ahora está en cuestión Por intereses geopolíticos De los Estados Unidos Así es como nosotros Estamos viendo Este La crisis En este momento De Unasur Es parte del libreto Que ellos tienen que cumplir Hay un libreto De desintegración En la región De los países Así Dentro de la tolerancia Y la pluralidad Y está cumpliendo A rajatabla De ese libreto Es exactamente Venir a destruir Esa construcción Colectiva De una América Latina Que piense Como bloque Que defienda Los intereses Como bloque Y como dice el refrán Divide y gobernarás Solo unidos Nosotros podremos Salir adelante Pero unidos De verdad Ayudándonos Los unos A los otros Solo unidos Podremos conformar En esta parte Del mundo Un bloque Político Una potencia Mundial La América Latina Ni Venezuela Sola Ni Brasil Solo Ni Argentina Sola Ninguno De nosotros Tenemos como ser Una potencia Mundial Unidos Solo Lo lograremos Y yo estoy seguro Que en esa dirección Vamos Fíjense que ni siquiera Guardan la forma ¿Dónde usted Tratar de De tumbar la estatua De De Néstor Kirchner? Uno Cualquiera dice No, bueno Este es la Este Como es un gobierno De derecha Vino Lo tumbó No, amigo Yo quiero decirle Por eso es la importancia De Venezuela En el Como epicentro De la defensa De la carta De las Naciones Unidas Del derecho internacional Los señores Que ahora mismo Atacan a UNASUR Firmaron Un tratado El ataque Contra 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 la estatua De Néstor Kirchner Es Un mecanismo Que tiene Años Tiene más de 200 años Bolívar 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 Cuando muere En Santa Marta Es prácticamente Olvidado Muere solo Muere solo En Santa Marta En el gobierno Fíjense ustedes Cosa paradójica Uno de los que Exaltó La figura De De Simón Bolívar Aunque ustedes no lo crean Fue Juan Vicente Gómez Juan Vicente Gómez Pagó la deuda Externa Venezolana Un 17 de diciembre Fecha de la muerte Del libertador Y honraba La figura Con todo Lo macabro Que fue la dictadura De Juan Vicente Gómez Y todo el tiempo Que duró Vean ustedes esto Pero voy más allá Cuando llega O sea Perdón Vamos Vamos un poquito Antes Antes de caer La dictadura De Pérez Jiménez Pérez Jiménez Tira un discurso En la última reunión A la que él asistió En la OEA Creo que fue en Panamá Si no me equivoco Y ya Pérez Jiménez Allí Hablaba Vean ustedes Y es lo que provoca La salida de Pérez Jiménez Ya habían Ya habían hecho Sus cuadres Ya habían captado A Romulo Betancur En Costa Rica La CIA Porque yo quiero Recordarles Que Acción Democrática Fue un partido De izquierda Fue un partido De izquierda Pero ya habían Captado a Romulo Betancur En Costa Rica Ya habían captado Bueno A ese no había Ni que captarlo A ese solamente Había que ponerle Un Ponerlo allí Y negociar con él Que fue con Rafael Caldera Y Jovito Villalba Para ir Al pacto De punto fijo Y desde el pacto De punto fijo Cuando entra Hasta que llega El comandante Chávez Al libertador Simón Bolívar Solamente se le visitaba Dos veces 24 de junio 17 de diciembre Fecha de nacimiento Fecha de su muerte Llega Simón Bolívar Perdón Llega El comandante Hugo Chávez Y comienza a hablar De Bolívar Y dijo En un discurso Creo que fue El primer discurso Cuando después Que la presidencia De la república En el 99 Dijo Ahora es que Me verán Hablar de Bolívar Cuando El comandante Hugo Chávez Ordena La exhumación De los restos Del libertador Que tenía Dentro Una banderita De Venezuela De los buhoneros Pequeñita Hasta eso Le faltaron El respeto No solamente Que querían Borrar su memoria No solamente Querer borrar La memoria De Bolívar Eso es lo que pasa Con Néstor Kirchner Lo que pasa Con el caso De Venezuela Y el caso De Hugo Chávez La toma Del poder Por parte Del imperialismo En Venezuela Se convertiría En el borrón Y cuenta nueva Es decir Sacar Exterminar Desde la raíz No solamente A Bolívar Y a los próceres Sino al comandante Hugo Chávez Ese es el trabajo El trabajo Que ellos Que el hegemón Que el imperialismo Porque esto no Esto no es una cuestión De ni Moreno Ni de Macri Ni de Bolsonaro No Esos son títeres Eso dentro De cinco años Nadie va a hablar De ellos Van a pasar Tristemente Al basurero De la historia Van a salir Por la parte trasera No No son ellos Es el imperialismo Haciendo su trabajo El imperialismo Haciendo su trabajo El imperialismo Tratando de recuperar Lo que ellos consideran El patio trasero La doctrina Monroe En su peor expresión Y no van a poder Yo hace poco Conversando con un camarada Le dije Le dije Camarada Usted me disculpa Pero los tiempos de Libia Y los tiempos De ahora Son total Y absolutamente Diferentes Ah que aplicaron El guion de Libia Que quieren aplicar El guion de Libia Si Pero es inaplicable Chávez lo advirtió Más de una vez Si tocan a Venezuela Si entran a Venezuela Aquí van a tener una guerra Por 500 años Porque nuestros pueblos El pueblo latinoamericano No Ya probó Lo que es la libertad Ya probó Lo que es el movimiento social Ya probó Que esa lucha No es utópica Sino que esa lucha Tiene capacidad De realización Se puede hacer Y eso es lo que le preocupa A los Estados Unidos Y que le siga preocupando Porque van Van a perder Y en segundo lugar Lo he dicho Varias veces A los Estados Unidos Que no ha podido apagar Los fuegos Que ha prendido Por el mundo No le conviene Un conflicto Bélico En el hemisferio Porque las cosas Cambiaron Hace Cuando tumbaron Las torres de melas Para Para convertirse Elegirse como Policía mundial Que la tumbaron Ellos mismos La tumbaron Ellos mismos Recuerda Varios Varias Operaciones De falsa bandera Que han hecho Los Estados Unidos Cuando ellos Tumbaron eso Quizás en esa época Ellos podían haber Haberse metido Completo En Latinoamérica Es probable Que lo hubiesen hecho Y así todo Iban a tener La guerra De los 500 años Así todo Pero ahora ¿Qué ustedes creen Que está pasando En el mundo? La multipolaridad Que 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 Predijo Chávez Está allí Está ejerciendo Su control El respeto De una nación A otra Respetando Su Cultura Respetando Su posición Política Respetando Su gobierno Por eso Decimos Que nosotros Estamos Este es el centro De defensa De la carta De las naciones unidas Se llama Libre Determinación De los pueblos Y Estados Unidos Tienen que Respetarlo Estados Unidos Puede tener Todo lo que ustedes Quieren Armamento Militar Pero eso No es suficiente Para parar A los pueblos No es suficiente Y ellos Lo saben Ellos lo saben Ahí están Llamando Al sabotaje Utilizan Artista Eso sí Todo de Miami Ojo Fake News Póngame el video Tres por favor Llamado al Sabotaje El Fake News Por favor ¿Lo tienen listo? ¿Listo? Rueda Lupe Hola Eli ¿Cómo estás mi amor? Todo aquí bien Gracias a Dios Con atención a lo que está ocurriendo Entiende que con que entraran esos camiones No se iba a lograr que Maduro se fuese ¿No? Sin embargo para él Y para sus seguidores El hecho de que eso lograse entrar Sin que lo retuviesen Y sin que hicieran lo que están haciendo Era una evidente derrota Por eso ellos hacen esto Pero Entiende algo Que no lo van a decir Ningún medio de comunicación Ni lo va a decir ningún vocero Esto que está ocurriendo Es necesario Los muertos La quema de esas gandolas Todo esto es necesario Pero súper necesario Porque es lo que justifica Una intervención militar Esto que está ocurriendo Es necesario Los muertos La quema de esas gandolas Todo esto es necesario Pero súper necesario Porque es lo que justifica Una intervención militar Aguanta las próximas horas Que lo que viene es candela ¿Cómo creen que se ejecuta este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman Que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos Durante ese momento? ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección De la primavera árabe Es que cuando son aplicados Desde el poder Ya es tarde Es decir Cuando los aplicas Ya tienes a la gente En otra lógica Lo segundo Es que el efecto inmediato Es que la gente sale a la calle Eso pasa siempre ¿Qué hay que hacer? En el caso de que de verdad No tengas nada Salir a la calle A registrar Es un momento En el que debes tener Las memorias limpias Libres y demás Porque te va a tocar Grabar videos Hacer fotos Entrevistar gente Y ver que está pasando Hasta que vuelva la luz Hasta que vuelva la luz ¡Gracias! 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 ¿Qué harías tú Si un grupo de delincuentes Entra a la casa del lado A saquear, violar Y asesinar a toda una familia Seguramente llamarías Policías, bomberos Y organizarías voluntarios Para rescatarlos Ahora imagina Que esa familia Es Venezuela Exigimos intervención Amparados en el R2P Responsabilidad de proteger Concedido en la ONU En el 2005 Para evitar crímenes De lesa humanidad Exigimos a la Asamblea Nacional La activación del artículo 187 Número 11 De nuestra Constitución Que permite la intervención De una coalición multinacional Para proteger la ayuda humanitaria Exigimos al presidente interino Que declare estado de excepción Por decreto Y pida intervención De una coalición multinacional Venezuela ya está intervenida Por Cuba, Rusia, China Irán, Esbolal, Asfara, etc Saludos al pueblo suriano A Venezuela Y al mundo general Quienes habla El doctor Merlin O'Reilly Director general Del hospital universitario De Maracay El hospital que en ningún momento Se paró A pesar de la falla eléctrica Más larga De la historia de Venezuela Más de 100 horas En nuestro hospital se atendieron Desde el jueves Hasta la fecha de hoy 1.577 pacientes En la maternidad Castillo Plaza Fueron atendidas 371 mujeres De las cuales ingresaron 109 Se realizaron 40 cesáreas 18 librados uterinos Y 97 partos En el pabellón de emergencia Se realizaron 46 intervenciones quirúrgicas De emergencia Ingresaron a nuestro hospital 191 pacientes De las muertes De esas cifras Que nos bailan Cifras reales son Hubo 7 muertes Neonatales 3 De las cuales Fueron por Prematuridad Extrema 3 Por insuficiencia Respiratoria Del recién nacido Y 1 Y 1 Postoperatorio De gastrocrista Los adultos Fallecieron 17 De los cuales Tenemos Un registro Completo De las Con nombre Y registro Completo Y las causas De la muerte De esos pacientes La mayoría Por enfermedades Crónicas O enfermedades Terminales Asimismo Con la cifra De neonatos Debemos aclarar Que apenas Tenemos 13 Cubos Para neonatos Por lo tanto Es imposible Que mueran 80 neonatos Cuando en realidad Lo que tenemos Son 13 Cubos De use Neonatal También Fueron Atendidos Los Saboteadores Los cuales También Están Todos Aquí Registrados Debidamente Y todos Con diagnóstico Y a todos Se les prestó Ayuda Y tratamiento Médico Asimismo Tres oficiales De policía Que ingresaron Y estos Fueron Incluso A pabellón Porque eran Por heridas Por armas De fuego Llamo A la calma A todo El pueblo Y a decirles Que el hospital Está funcionando Y esas cifras Que andan En las redes sociales Son completamente falsas Una gran confrontación Ha comenzado de nuevo Ideológica Ética Política Una gran Una gran Jugada Está Poniendo en marcha El imperialismo Norteamericano Y la burguesía Venezolana Y van a jugar Duro Y van a jugar En todos los terrenos Guerra abierta Guerra sucia Guerra encubierta Van a tratar De dividirnos A nosotros Van a tratar De desmoralizar A nuestra fila Nos vamos a encargar Pero tenemos Que encargarnos Desde hoy Desde hoy Desplegarnos Por entero Como decía Bolívar Decía Bolívar Donde yo estoy Estoy entero Completo No por la mitad Ni a media marcha No, a marcha completa A marcha forzada Ustedes las vicepresidentas Los vicepresidentes El primer vicepresidente La dirección nacional Los gobernadores Los alcaldes Las gobernadoras Alcaldesas Las patrullas Los patrulleros Las patrulleras El poder popular El partido comunista El movimiento electoral Del pueblo UPB Tupamaro PPT Maneiro El gran polo patriótico Todos desplegados Fíjense Voy a hacer dos comentarios Porque eso está más claro Dos comentarios La señora Azabache Creo que se llama ella Ella es artista Azabache Ella creo que está en Miami Si no me equivoco Sería bueno Azabache Que te vengas acá Antes del bombardeo Por supuesto Te vengas acá Y tú pides Porque según tú No se preocupe Ningún venezolano Que sea opositor Porque las bombas No le van a llegar Te recuerdo Si quieres Azabache Verdad En medio de tu Disociación psicótica Sería muy bueno Que vieras un documental Sobre Panamá Donde un barrio completo Lo exterminaron Todavía no se sabe Cuántos muertos hubo Sería bueno Tú antes del bombardeo Cuando te digan Si Estados Unidos Va a bombardear Te viene Te viene Azabache Igual que el otro El que anunció Pues parece que son adivinos Tienen Son como Merlín Y son adivinos El que anunció La La El El blackout ¿Eh? Y después que lo metieron preso Por eso sí Para llorones Búsquenlo Después que lo metieron preso Salieron corriendo La violación de derechos humanos Pobrecito Y él no estaba hablando de eso Del blackout Aquí todo el que tenga responsabilidad Tiene que ir preso Empezando por la cabeza Más temprano que tarde La justicia actuará Y vamos a ver Qué tan presidente interino es Pero más temprano que tarde La justicia va a actuar Ok Ahora voy a entrar Ustedes vieron a Azabache Que habló Que estamos invadidos Tú sabes que ese es Ese es una Una coletilla Que la he visto La he visto mucho En Instagram En Twitter No, sí Porque ya nosotros Estamos invadidos De los rusos Los chinos Los cubanos Vamos a ver Un video Sobre la rusofobia Y vamos A luego A entrevistar Que nos va A hacer una teoría Con el mapa Aquel que está allá No es una teoría Es lo que está Lo que está pasando A Rosalba Lo buen Antico Vamos a ver El video primero Democracy And the rule of law In Venezuela Russia Too Has created This crisis It too For its own reasons Is thwarting The Venezuelan People's Legitimate Democratic Hopes And their Dreams Moscow Like Havana Continues to Provide Political Cover To Maduro Regime While pressuring Countries To disregard The democratic Legitimacy Of the interim President Guaido It's Russia It's Russia That vetoed The UN Sponsored Resolution On Venezuelan Security Council On February 28th It's Russia That chose Rather than Supporting This noble Goal It instead Put forward Its own Resolution That served No purpose Other than To bolster The illegitimate Maduro Regime Has Has meillä Y en el caso de que Estados Unidos, que paranoidalmente se preocupen, que alguien se convirtió en sus votos, no teniendo en las manos niñas de los datos. Seguimos, ya en el caso de los últimos meses, esto no es el primer caso, pero en Venezuela esto se ha hecho muy grave, intentan выступar a los siguientes de otros pueblos, a en realidad solo se convirtieron en sus actividades. Esto debe determinar el pueblo de Venezuela, no el mundo en el mundo. Lo que se trata de los instrumentos de influencia en Venezuela, no deberían ser así, si alguien quiere, así o y así, todos nos afectan a la gente, pero no pueden ser instrumentos, que os agregan el положimiento de la población de la población de la población. Este es el principal pregunta. ¿Qué es lo que nos agradecemos, que la gente tiene que vivir muy difícil y queremos hacer, para que sea mejor, con el objetivo de la presidencia de la Madura? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Hoy les tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? Correcto, China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? Exactamente, Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales. Y además, vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes, el top 3 de los momentos El Burro Hablando de Orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extroído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones, ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El caradurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de TLCAN, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo, al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que con matices han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro, no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos, solo hacen falta dos cosas. Un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y desafortunadamente, desde hace casi ya dos siglos, nunca falta ninguno de los dos. O no, lo que realmente está sucediendo, vemos, como implementan совершенно no perdonan las попытas de crear un propósito para el gobierno de la guerra. O escuchamos las fronteras, que se publican desde Washington, que todos los oprimos están en la mesa. Bueno, y los materiales detalles de estos problemas, sobre lo que hemos hablado ahora, es el estallamiento de la tecnología de la tecnología, la preparación de la preparación de la fuerza de las armas. Y luego, en el escenario, en el escenario, se van a estericulados y se va a ocurrir el intento de un enemigo de un enemigo. Ni una latinoamericana, incluyendo todos los partidos de un grupo LIMA, ni de una de estas ciudades, no escuchaba palabras de un enemigo de un enemigo de un enemigo de un enemigo de un enemigo. Así que, me parece, que Estados Unidos debemos escuchar a la opinión de las regiones. En Washington, señalando publicamente, a los oficiales de los partidos de la administración, que los días de Presidente Maduro se sostenían, le dice que en el siguiente en la очереди van Cuba y Nicaragua. La doctrina de Maduro, que los americanos no deberían dejar de ir a la América del Sur, se siente más de la doctrina, que se forman en nuestros ojos. El distancia del sistema de sentimiento de la vía de la internet en términos de la información. Esto lo vimos en laboratorio. El defensa del teléfono de la información. El sector de luevra en Venezuela patró a los extranjeros. Estamos hablando de complejante distancia de masculine y ascenso al control de la bestia de las bases de la operación de las plantas. en los que se instaló el diseño de los dispositivos de los Estados Unidos, como yo entiendo, en Canadá. Por supuesto que todos los algoritmos de trabajo y las áreas de las áreas de los dispositivos de los sistemas de los dispositivos de la organización de agresión. Yo también quería destacar que el impacto de la infraestructura de los objetos que dependen de la vida de los hombres es que se usan en forma de un método de la guerra híbrida. Hillary Clinton fue la primera en decir que el Kremlin había influido en las elecciones del 2016 justo después de que Wikileaks filtrara los correos del Partido Demócrata. A Clinton se sumaron Alemania, alegando ciberataques al Bundestag y a varios partidos políticos. Francia, por boca de Macron, quien además señaló a RT y Sputnik de influir con fake news. Dinamarca afirmó sufrir un hackeo en su ministerio de defensa. En el Reino Unido, algunos políticos afirmaron que Moscú determinó el resultado del Brexit y en los Países Bajos contaron los votos electorales a mano porque no se fiaban de Putin. No solo de elecciones vive el ruso, la invasión y la secesión también son lo suyo. Montenegro estaba seguro de que Rusia preparaba un golpe de Estado. Los países bálticos hablan de hombres vestidos de verde. España acusa al Kremlin de manejar los hilos del independentismo catalán y la Ucrania de Poroshenko alerta casi cada día con una invasión. El envenenamiento de Skripal, matanzas de perros en el Mundial de Fútbol, una trama sistemática de dopaje en el atletismo. La lista es larga. Sea como fuere, Rusia tuvo la culpa. Tenemos 146 millones de ciudadanos en Rusia, en Estados Unidos 600 millones de ciudadanos. ¿Y tú crees que nuestra meta es controlar el mundo? Es un tabla, que es un tabla, que es un tabla social de opinión de los países para resolver los problemas dentro de los bloques y dentro de los políticos. Para que estén, para que estén, para que estén, para que estén, se están, digamos, NATO, necesitan, obviamente, la extensión. Y o sea, no es garantía esto de la extensión. Debería contra quien estén. Para que estén, contra la extensión, es la granja de los países. En fin de política, también en muchos países, en los Estados Unidos, en Europa, continúa la rusofobia. ¿Por qué? Para para garantir la base de los primeros históricos históricos su interpolítico. Esto también es válido, porque en fin de fin, es una explotación de la fóbia de la vida, que nos ayudan a caminar hacia adelante. Bien, vamos a recibir con nosotros acá a Rosalba Loewe, Montico. Bienvenida, Rosalba. Bien, me encantaría que hicieras, luego nos vamos a los mapas, pero un comentario inicial sobre este video. Estamos hablando de la rusofobia, te diste cuenta. No solamente se nota en el video anterior, sino también... Cuando lo ves en las redes, hay como una coletilla, pues, de que nosotros les damos invadidos por chinos, por rusos, y esto es que era un comentario tuyo, este primero. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el espacio. Y, por supuesto, es necesario comprender desde el principio que es la doctrina Monroe del siglo XXI. Esto es una continuación de la Guerra Fría, en donde es necesario, el hegemón requiere continuar a la batuta, al frente de esta batalla, en donde se ha producido una hegemonía cultural y un proceso pos-hegemónico. Eso es lo que sucede en este momento. Necesitan los Estados Unidos a como de lugar, mantener vivo ese enemigo, que es Rusia, por supuesto. No puede dejar de lado todo ese gran esfuerzo, además, con una enorme inversión en patrones culturales. Eso ya va avanzando hacia lo que uno habla sobre la neuroguerra. Es una neuroguerra que fue produciéndose a lo largo de todos estos años y que, por supuesto, ahora está mucho más renovada, porque, precisamente, es el temor del emerger del tercer mundo del cual Mao Zedong hablaba en el año 74. Este tercer mundo, en donde está liderado, en primer lugar, por Latinoamérica. Y, por supuesto, Rusia sigue siendo el coco, el coco de todo este cuento, para permitirle a los Estados Unidos querer cumplir su rol histórico de, bueno, del salvador o el designado por Dios para salvar al mundo. Tú sabes que esto trae como antecedente también el macartismo en contra de la Unión Soviética, en contra del comunismo. O sea que, incluso, hay líderes que han caído en el error de mencionar a la Unión Soviética en vez de decir Rusia. Es decir, se sigue cometiendo el mismo error. De explotar también un antecedente histórico, ¿verdad? Digo antecedente histórico en cuanto a propaganda anticomunista, tratando de explotarla ahora. Ahora viene una pregunta que es bien importante. Vamos a hablar de la importancia, en este momento, de eso que nosotros lo vimos nacer con el comandante Hugo Chávez, se llamaba la multipolaridad. ¿Y cuál es la importancia de China y Rusia? Tú eres experta en Rusia, pero también tiene que ver mucho con China. ¿Nos vamos a los mapas para hacer una explicación? Con gusto, claro que sí. Tenemos dos mapas, ¿no? Habría que ver cuál de los dos quieres utilizar. Tú me decías que este era mejor si tuviésemos esto repetido allá, porque estamos hablando del centro, sería Latinoamérica. Sí, históricamente hemos estado hasta el momento, precisamente en este proceso de hacernos ver al mundo desde la visión del norte, la visión eurocéntrica del norte, pues nos hemos acostumbrado a este mapa. Este es el que reconocemos porque, recuerda que el proceso se va desarrollando progresivamente desde la educación primaria hacia los procesos de educación más elevados. Pero resulta que el mundo no nos habla de esta visión, el mundo es redondo. Y nos hace ver, bajo este mapa, bajo esta influencia, que Rusia o el continente euroasiático está muy distante de nosotros. Entonces, nos hace la idea, además de la rusofobia, nos crea el concepto de que está tan distante que, bueno, que jamás vamos a poder llegar a tener incluso contacto. Pensar en establecer relaciones económicos, comerciales, culturales o políticas con esta región del mundo es imposible por la distancia. Entonces, culturalmente, cuando incluso caemos a veces en el error de decir que, bueno, que Venezuela no puede comerciar porque todo tiene que recorrer todo esto. Correcto. Es toda una intencionalidad. Ok. Pero realmente, el mundo es redondo y esta es la nueva visión. Entonces, el monóculo, dejar de ver o no dejar de ver, es además de, y no en vez de, el monóculo hasta ahora ha sido con la visión desde el Atlántico. Ok. Pero resulta que Venezuela está justamente en todo el centro y puede, con sus dos ojos, ahora comenzar a ver con el ojo izquierdo, que vamos a ver entonces desde el Pacífico, que es, nada más y nada menos, que es esta visión. Entonces, esta visión, ¿qué nos permite? Es muy simple y también cuando recordamos la teoría del poblamiento del continente americano por el estrecho de Benin, observamos cómo con tanta facilidad podemos recorrer y estar más cerca de lo que esperamos de Rusia, Alaska pertenecía a lo que era el Imperio Ruso, la Unión Soviética. Entonces, desde Rusia, pues, llegar muchísimo más rápido recorriendo los pasos de la teoría del poblamiento del continente americano por el estrecho de Benin. Sin embargo, ¿qué sucede? Aun cuando esta es una teoría muy antigua, cada vez coge más vigencia, porque estamos hablando del retorno de recorrer los nuevos corredores del desarrollo, pero por las rutas antiguas. La ruta de seda, en este caso. La ruta de la seda, la franja y la ruta de la seda, es una ruta milenaria. Esta ruta milenaria, en su momento, justamente cuando hablamos del segundo mundo, que es el conflicto y la bipolaridad, y en el primer mundo y en el segundo mundo, en donde estamos observando a Canadá, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, emerger de una manera en donde no le permite avanzar al resto de las poblaciones del mundo, pues, ellos se encargaron de invisibilizar, desaparecer esa ruta económico-comercial que existía milenariamente. Y que hoy por hoy, gracias al comandante Chávez, que en el año 99, cuando asume la presidencia de la República, pues, realiza su primer viaje, ya estamos por cumplir 20 años, de unas nuevas relaciones con la República Popular de China. Entonces, a partir de allí, como te comentaba hace poco, pues, en 200 años atrás, Miranda, el primer globalizador de Venezuela y Latinoamérica en el mundo, y solamente pudo llegar hasta Rusia. El comandante Chávez, 200 años más tarde, pues, llegó a China en el año 99, y en el 2001, vuelve a reencontrar a los continentes y vuelve a reencontrarse con la hermana Rusia. Entonces, y con el presidente Vladimir Putin. En ese momento, comienza progresivamente a detonarse una nueva, un nuevo mapa mundial, lo que es el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Aun cuando el comandante Chávez, en el año 2009, hablaba de que para llegar al mundo multipolar, íbamos a recorrer un espacio de transición que era de lo multinuclear a lo multipolar. Pero, en este plan, en este gran plan, Rusia y China han decidido, pues, avanzar aceleradamente en este gran proceso de construcción de los corredores del desarrollo. De hecho, si puedes ver acá, en el mapa, China y Rusia estarían más cerca de Venezuela que la Unión Europea. Es correcto, es correcto. Y sobre todo con grandes proyectos, como por ejemplo, por parte de China, por supuesto, no solamente todo el desarrollo de la ruta de la seda, que incluye no solamente un recorrido desde Beijing, Kazajistán, países de Eurasia, que anteriormente eran parte de la Unión Soviética, pero ahora, luego de la disolución de la Unión Soviética, se pasan a ser un mecanismo de integración supranacional denominado Comunidad de Estados Independientes, pero a partir del año 2015 se convierten o están en proceso de desarrollar la Unión Económica Euroasiática. En ese espacio se combina con el gran proyecto de China, en donde vemos la ruta desde China, pasa por Kazajistán, una de las rutas, por supuesto Rusia con Moscú, y eso es fundamental el paso por Bielorrusia para luego después comercializar con todo lo que es el espacio de la Unión Europea. Esa es una de las rutas. Pero si vamos más allá, la propuesta china de la ruta de la seda, hablaríamos de la ruta afro-euroasiática. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la integración por las vías férreas, marítimas y próximamente aéreas, de un espacio en donde vamos a observar nuevamente otro trazo, en donde vemos el recorrido desde China, Kazajistán, Turquía, pasaría por Turmenistán, Turquía, y clave fundamental, esta ruta, además de Grecia, pasaría por Italia a nivel férreo. Pero luego viene un desarrollo marítimo y no es más que recorrer la ruta de Marco Polo, que sería desde Italia, pues recorrer por el canal de Suez y nuevamente tocar distintos puntos hasta nuevamente llegar aquí a Beijing. Entonces... Estaríamos hablando ya de la importancia que cobra Italia y Egipto. Es correcto. Italia y Egipto son fundamentales en estos puntos y progresivamente cada vez más Mauritania en el continente africano. Entonces, progresivamente. Sin embargo... Mauritania estamos hablando ya de acá. Correcto, correcto. Porque Mauritania sería un nuevo punto que pudiera progresivamente darle un enfoque nuevo, una ruta distinta, para desde Mauritania, pues llegar mucho más cerca... Rápido a Venezuela. A Venezuela. Exacto. Esa es la parte de la ruta de la seda. Pero no... Sería ahí, en todo caso, sería lo de la ruta marítima, luego... Y ojo, hay que decirlo... Esta es ferroviaria. Exacto, ferroviaria, ¿verdad? Por eso el ataque ahora mismo a Argelia. Es correcto. Esta es la revolucioncita de colores que están tratando de montar la Argelia. Ve cómo... Y yo quiero que se lo expliques acá, Rosalba. Estamos hablando de sitios en donde se han dado revoluciones de colores y casualmente son sitios que tienen que ver con la ruta. En el caso de Ucrania y ahora en el caso de Argelia. Es correcto. En el caso de Argelia, y no puedo dejar de lado parte de otro de los trazos de esta ruta de la seda que impulsa China, que es por los países del Medio Oriente o los países de la Liga Árabe, en donde ya incluso se terminó, se concluyó la construcción de un puente en Kuwait que aceleraría el acercamiento a nivel terrestre de China a Kuwait. O sea, acelerar los procesos. O sea, ahorrarían cerca de una hora de trayecto. Pero precisamente no interesa que haya un desarrollo con Argelia porque si triangulamos desde Rusia, porque también Rusia está impulsando un gran proyecto de integración en donde Marruecos y Egipto son fundamentales para la cooperación existente con Rusia desde hace más de 10 años, la cual comenzó con un proceso de lo que era el desarrollo turístico internacional y la cooperación turística entre Moscú, Marruecos y Egipto, progresivamente. No podemos dejar de lado que la Unión Soviética fue fundamental en el acompañamiento de los procesos revolucionarios en todo el continente africano. No en vano, actualmente la Universidad Rusa Amistad de los Pueblos donde el comandante Chávez, su clase magistral, anteriormente, antiguamente, en la época soviética, llevó el nombre de Patricio Lumumba. Y es la universidad que permite a su vez resumir una política exterior de Rusia dedicada a la verdadera cooperación entre los pueblos desde la educación, desde la formación y la integración. Estamos hablando, por un lado, de China y la gran ruta de la seda y no quiero, antes de comenzar con Rusia, desconectarnos porque China, además, ha avanzado en un proceso de integración y, por supuesto, gracias al presidente Evo Morales, en estos grandes trazos que ha dado el presidente Hugo Chávez Fría, nuestro comandante eterno, en donde hablaba del desarrollo de un nuevo corredor, una nueva ruta ferroviaria del cono sur, bioceánica, además, que integraría desde Perú, Bolivia y Brasil. Por supuesto, el comandante trazó la ruta, el comandante Chávez la trazó hacia arriba, hacia acá. Sin embargo, la propuesta china de la franja y la ruta de la seda, en la cual el presidente Evo Morales, en el marco de UNASUR, de UNASUR y CELAC y Petrocaribe, pues impulsó el proyecto y se está construyendo en este momento un corre... Quiero hacer un comentario aparte, porque nosotros vemos en este momento que están empezando con el tema de la posibilidad de meter un militar retirado en Uruguay. ¿Por qué Uruguay? O sea, habría que hacer la pregunta, ¿por qué Uruguay? Porque no es solamente el hecho de dividirnos a todos para que sigan haciéndose reuniones bilaterales y no multilaterales. O, por ejemplo, en este caso, en bloque con Estados Unidos. ¿Por qué Uruguay? Sí. Y quiero que me hagan la explicación que me diste de la producción, que es bien interesante. Voy. Estamos hablando de un nuevo corredor que está en construcción en este momento, una ruta ferroviaria fundamental. Los principales países, Perú, Bolivia y Brasil. Sin embargo, se están llegando a distintos acuerdos para que este corredor involucre a otros países. Ese corredor ferroviario va a conectar luego una ruta marítima transoceánica desde Beijing hasta Perú. Y luego, desde Brasil, recorrería aguas arriba todo este territorio para luego llegar al canal transatlántico seco de Nicaragua. Aquí. Se iría por acá y al pasar el canal transatlántico seco de Nicaragua... También tenemos ahí un país que está siendo atacado. En conflicto por este, porque este canal transatlántico seco de Nicaragua va a ser superior al de Panamá, en mejores condiciones, y además muchísimo más cercano que el de Panamá, desde Nicaragua, precisamente, retornaría a Beijing. Ahora hablando de Uruguay. Uruguay, no en vano el comandante Chávez, quiso impulsar una cooperación con Bielorrusia por ser uno de los cinco grandes países del mundo en el área del desarrollo agroindustrial, científico y tecnológico en materia de lácteos y todos los productos derivados de la leche o de los productos de esta magnitud. Los otros cuatro países de esa gran red, además de Australia, Nueva Zelanda, Bielorrusia, el único de Europa del Este, Europa Oriental, país de la ex Unión Soviética, Argentina y Uruguay. O cinco países nada. Cinco países en el mundo que lideran el mercado mundial en el desarrollo científico y tecnológico de la leche. ¿Qué sucede? Progresivamente, así como el comandante Hugo Chávez, a través de las empresas mixtas y de esta cooperación bilateral, estratégica y muy puntual por proyecto con distintos países como Rusia, Bielorrusia, China, Irán, en estos países donde establecimos empresas mixtas y por eso se crea el Complejo Agroindustrial William Lara en Huarico con esa intención de generar transferencia científica tecnológica y cada vez más tener mayor independencia y soberanía de tecnología y de patentes norteamericanas. Pues países como Uruguay con el presidente Pepe Mojica progresivamente fueron trabajando silenciosamente el manejar y el tener otras tecnologías distintas a las norteamericanas para tener la misma soberanía y garantizar no ser sancionado en algún momento y el poder desarrollar la cooperación con otros países y exportar sus productos lácteos al mercado mundial. ¿Qué sucede? Cuando atacan a Rusia, cuando el presidente Vladimir Putin en el año 2014 recibe esas sanciones, pues estamos hablando de que Rusia comenzaba un proceso de reconocimiento, te hablaba del retorno al patriotismo o como los rusos hablan, del nacionalismo ruso. Ya que luego de la disolución de la Unión Soviética, pues hubo una etapa en donde, bueno, lo pudiésemos llamar como una etapa de oscurantismo, de apertura al capitalismo salvaje, de mirar a Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia por encima de Rusia y eliminar los íconos históricos de borrar la cultura, un proceso hegemónico cultural en donde, por supuesto, el presidente Putin en su momento, en diciembre del 2013, cuando comienza el nuevo año fiscal ruso, pues impulsa una visión de rescatar la cultura rusa, la cultura de los pueblos rusos. Y en ese proceso, por supuesto, pues es cuando, en el ocho meses más tarde, pues Estados Unidos lidera las primeras sanciones contra este país, que lamentablemente para ese momento, pues igual que Venezuela, había desacelerado su aparato productivo nacional, ya no era la misma dinámica que en la época soviética, en donde ellos se encargaban de producir todo, sino que era más fácil comprarle al vecino. Entonces, Rusia tenía un mercado, si bien muy diverso de productos, de precisamente de los países de la Unión Europea, principalmente de Canadá, Estados Unidos e incluso Australia, pues cuando se producen las sanciones, la primera medida fue una guerra económica, una guerra económica, alimentaria además, bloqueo total, la Unión Europea, bueno, que es el mercado más cercano, no te exportó leche, no te exportó carne. ¿Y qué hizo el presidente Putin? Gracias al establecimiento de las relaciones entre Venezuela y Rusia, a partir del año 2001, desde lo que era la cooperación para la renovación de todo, o la renovación, o el cambio de tecnología militar armamentista para Venezuela, a partir de allí, pues hay un encuentro, la puerta de entrada a toda Latinoamérica y el Caribe fue Venezuela, le abrimos los brazos, después de Cuba, Nicaragua, que históricamente han estado a la vanguardia, a la batalla, acompañado por Rusia, pues Venezuela le abre la puerta a toda Sudamérica. Y entonces, en ese momento, pues con las sanciones, el presidente Putin hace su primer viaje a Latinoamérica y uno de los países que puntualmente visitó fue Uruguay. ¿Por qué? Para ser uno de los grandes proveedores de productos lácteos y de carne de res a Rusia. Hablamos a un mercado de 150 millones de habitantes que todos los días requieren comer y que el presidente Putin, para garantizar la seguridad alimentaria, pues él tenía que rápidamente ir a estos mercados. Sin, a pesar de esa cooperación que se estableció entre el 2014 y el 2015, para más o menos subsanar de manera inmediata el plan anticrisis que impulsó el presidente Putin en el año 2015, lamentablemente los países latinoamericanos por temor a ser sancionados como unas sanciones colaterales por apoyar a Rusia, por simplemente venderle productos a Rusia, pues no se estableció una cooperación con la dinámica que esperaba el presidente Putin. Ante ese escenario que podía poner en peligro la alimentación de su pueblo, del pueblo ruso, pues automáticamente fue a China, en su segunda gira, a China e India, mercados mucho más cercanos. China e India, mercados muchísimo más cercanos. Que si bien China e India pudieron también, de alguna manera, en el plan anticrisis que impulsó el presidente Putin, subsanar un poco lo que era la guerra económica, sobre todo la guerra alimentaria, la de los medicamentos, igual que nosotros, no iba a ser suficiente para abastecerlo, porque estos son países que están creciendo. Por el contrario, vio una gran oportunidad. Una enorme oportunidad vio el presidente Putin, vio Rusia, con la alianza estratégica con toda Sudamérica. Y es proveer también estos mercados, nuevos mercados emergentes. Entonces, estamos hablando de que tanto Rusia como China, principalmente, están impulsando, son el motor, el nuevo acelerador, que tiene la construcción de los corredores del desarrollo del siglo XXI, que están conformados principalmente por nuevas rutas marítimas, ferroviarias y aéreas, muy interesantes para acelerar el comercio, de qué se traslada por estas rutas, containers, alimentos, cereales, trigo, por ejemplo, petróleo, también se va a movilizar por todas estas rutas, armamento y personas, personas, por supuesto. Entonces, una dinamización del espacio y un acercamiento del mundo. No solamente ahora estamos cerca vía Internet o gracias a las tecnologías de información, sino que estos nuevos corredores de desarrollo rápidamente nos van a permitir estar en cualquier parte del mundo o intercambiar. ¿Qué oportunidad tan maravillosa para Venezuela, para Sudamérica, gracias a UNASUR, como mecanismo de integración supranacional continental? Que la están tratando de destruir. Que intentan destruirlo, intentan destruirlo, de proveer a nuevos mercados emergentes y de promover un intercambio económico-comercial como bloque. Como bloque. Juntos, unidos, bajo una figura de integración, pues tendríamos muchísimas más oportunidades de abastecer todo este mercado. Porque no solamente estamos hablando de, cuando pensamos en China, no son los 300 millones de habitantes de China, los millones de habitantes que tiene China, sino que, además de China, por ahora 68 países conforman, por ahora, esta ruta de la seda. Entonces, no poner los huevos todos en una cesta, y Chavera, muy bueno, haciendo eso. Sino, además, que nos podemos proveer de productos, bienes y servicios, tecnología. Todos y cada uno por donde va a pasar la ruta. A cada uno de ellos. Por donde va a pasar la ruta de la seda. Exacto. Pero, además de ello, vamos a hablar ahora de Rusia. Rusia que está... Ya voy, antes de entrar en eso, quiero hacerte una pregunta. que es bien importante qué diferencia hay entre lo que es la... digamos, el comercio entre Rusia, China y el mundo y el comercio hegemón de Estados Unidos. ¿Cuál diferencia hay? ¿Nos sentamos? Por supuesto. O sea, qué diferencia hay porque cuando te hablan de invasión, resulta que nosotros tenemos una invasión norteamericana de hace mucho tiempo. No solamente invasión, sino una dependencia de la tecnología norteamericana y dependencia del mercado norteamericano. ¿Qué diferencia hay entre una... digamos, un comercio en condiciones iguales, en condiciones de Estado a Estado con China y Rusia a unas condiciones que ya las conocemos con Estados Unidos? En primer lugar, estamos hablando de un comercio sin intermediarios. Y esa es una de las grandes preocupaciones de los Estados Unidos. Que deja de ser el intermediario. Estamos hablando del emerger de un nuevo modelo económico que por supuesto es impulsado por el presidente Hugo Chávez que es el modelo es el socialismo del siglo XXI como modelo económico que contrapone o que es antagónico totalmente al capitalismo salvaje. Que es el modelo que impulsa a los Estados Unidos y todos estos países como la Unión Europea. Entonces, en primer lugar estamos hablando de una relación ganar-ganar en donde se respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y en este proceso de comercio internacional en el marco de la ruta de la seda pues podemos abiertamente pues negociar bien de manera bilateral o bien de manera multilateral con distintos países. Bien Venezuela directamente con China o BRICS con Venezuela como bloque. o hablamos de UNASUR con BRICS. Entonces, estamos hablando de que estos mecanismos de integración como UNASUR, como ALBA, como CELAC permiten precisamente MERCOSUR, permiten precisamente poder realmente abastecer estos nuevos mercados emergentes. En el entendido de que también nosotros debemos pensar en dejar de ser repúblicas bananeras que es otro de los principales elementos de la política norteamericana de querer seguir manteniéndonos como su patio trasero y es extraer es arrasar con nuestros recursos para ellos procesarlo y después venderlo a nosotros cuando aquí en Venezuela cuando aquí en Sudamérica tenemos todas las capacidades para transformar esos productos. Cuando hablábamos de los trenes yo siempre recuerdo al comandante Chávez cuando hablaba de la construcción del Plan Nacional Ferroviario 2030. Que lo tenemos pendiente. Que lo tenemos pendiente y que el presidente Nicolás Maduro ya ha dado la orden de avanzar rápidamente en la reactivación. Así sea por tramos pero avanzar. Y que es importante como el comandante Chávez en esa visión... Quiero decir algo Bolipuertos ha venido avanzando en red ferroviaria. Es parte. Hacia el lado de Portuguesa se está recuperando un buen tramo. Es un comentario que quería hacer... Pero es importante porque es lo fundamental. El presidente Nicolás Maduro está impulsando reimpulsando y lo felicitamos por esta iniciativa este gran plan ferroviario porque Chávez no solamente se pensó en desarrollar el plan ferroviario en Venezuela sino en su interconexión con toda Sudamérica. Y en esa interconexión por supuesto también él hablaba de conectar desde Bolívar desde el Estado de Bolívar con Manaos en Brasil y con La Paz. Y allí pues el otro tramo que Evo Morales está impulsando que es desde la ruta ferroviaria bioceánica del cono sur con principalmente Perú, Bolivia y Brasil. Entonces todo está muy bien integrado obedece también a que por donde pasa el tren pasa el desarrollo y ese desarrollo o esos corredores del desarrollo implican una ramificación en donde lo principal es la energía. Entonces desarrollar fuentes en donde la electricidad es fundamental los servicios electricidad aguas para vialidad para luego a su vez nuevos núcleos de desarrollo núcleos industriales agroindustriales las nuevas ciudades en donde tengan todo todo lo necesario la electricidad es fundamental el crecimiento es sostenible en cada una de las ramificaciones es sostenible es armónico y es pensar en función de los pueblos porque precisamente el modelo que impulsó el presidente Chávez que sigue impulsando el presidente Nicolás Maduro es por supuesto es la doctrina bolivariana la doctrina bolivariana en donde tenemos un modelo socialista humanista bolivariano y humanista lo principal del modelo es el hombre y la mujer el ser humano en el modelo capitalista pues mayor ganancia por menor costo y entonces entre las distintas medidas que está desesperadamente los Estados Unidos en tratar de conservar de modernizar de actualizar de mantener cegada la conciencia de los pueblos para poder imponer su doctrina Monroe va hacia esclavizar a los pueblos para que sigamos siendo no solo su patria trasero sino república bananera entonces estamos hablando de que potencias como China como Rusia como India como Irán te comentaba hace poco que Irán está desarrollando intensamente todo el espectro de la energía eléctrica desde lo termonuclear o desde distintas formas de construcción me sorprendió incluso que está Irán está vendiendo energía eléctrica exactamente y por eso el ataque Irán el ataque que los ciberataques contra las plantas termonucleares las plantas nucleares en Irán en su momento contra todo el desarrollo de la industria del sector eléctrico del sector energético porque Irán está interconectada con el resto de los países del Medio Oriente y del Norte de África y puede proveer ser proveedor venderle a todos estos países del Medio Oriente y Norte de África electricidad energía eléctrica para que para no solamente que todos estos pueblos puedan desarrollarse y que las personas que es el objetivo principal tengan mejor calidad de vida puedan integrarse al mundo multipolar sino también desarrollar la industria entonces y promover el desarrollo autosostenible y sustentable de los pueblos podemos observar también cuando hablamos de por ejemplo intercambios que ya se están dando que es por ejemplo nuestros recursos como el agua potable y observamos como ya Turquía está haciendo un intercambio con Irak por el agua potable Turquía le está vendiendo agua a Irak e Irak le está pagando con petróleo entonces imaginémonos que una de las fuentes de agua más importantes del mundo es Suramérica correctamente correcto Suramérica nuestro Amazonas nuestras fuentes de agua de agua dulce que cada vez son más fundamentales para proveer al mundo entonces esa es la lucha real es la lucha por los recursos ¿Qué importancia de Rusia ahora mismo? En este momento Rusia así como estamos hablando de una ruta de la seda china Rusia también está avanzando en ese proceso como dinamizador del desarrollo de estos corredores del desarrollo y podemos observar por un lado cómo está impulsando una ruta ferroviaria que va desde Nueva York a Londres pasando por el estrecho de Berín en esa ruta ferroviaria también lo podemos explicar vamos a verlo ya un momento eso sí esa fue otra otra de las cosas que por eso es que cuando uno escucha Putin decirle a Estados Unidos ustedes son mis socios nos estamos hablando de que o sea estamos hablando de una relación comercial que debería ser normal y no una relación de hegemón al al esclavo no una relación normal vean ustedes esta ruta esta ruta si también me llamó la atención entonces ahora podemos pasar el monóculo al océano pacífico no solamente por las iniciativas que está impulsando China sino que también Rusia está avanzando a nivel ferroviario podemos ver una ruta que va de Nueva York por el estrecho de Berín toma conecta porque no desecha sino que interconecta el transiberiano este 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 tren además que cada vez con más modernizado mucho más rápido el transiberiano conectaría entonces Nueva York con Londres luego conecta el transiberiano se interconecta con el tren chino con la ruta ferroviaria china y luego por supuesto llega a Moscú a Moscú Belarus Kazajistán Moscú Belarus y por supuesto llegaría hasta hasta el Reino Unido hasta acá que aquí es donde me dices tú que se está construyendo Londres el túnel subterráneo para para pasar el tren por debajo dos túneles se están construyendo ok uno este trecho es submarino ok en esta en esta ruta ferroviaria este trecho es submarino y otro gran proyecto que ya arrancó que es el es mucho más pequeño y es que se va a poder conectar vemos aquí Helsinki ok San Petersburgo con Helsinki va a ser submarino también en este momento es el primer proyecto mucho más corto el trayecto y es una gran prueba que está haciendo Rusia en la construcción y en la conexión de San Petersburgo con Helsinki en Finlandia estos dos pueblos mientras va avanzando esta construcción por supuesto estamos viendo un nuevo desarrollo no podemos dejarle eso es a nivel férreo no podemos dejar de lado como el Nord Stream cada vez es mucho más importante que es la ruta marítima que yo lo llamo el cinturón marítimo norte-sur que va por supuesto de por ahora desde Beijing por ahora desde Beijing sube recorre todas estas costas por supuesto el primer punto San Petersburgo Vladivastok pero entonces continúa por el Reino Unido recorrerá recorrerá todo este el mar Mediterráneo y por supuesto el canal de Suez y el recorrido de Marco Polo para luego volver nuevamente a Pekín a Pekín sin embargo no podemos dejar de lado dos foros económicos que cada año son más importantes en Venezuela ya viene participando en el foro económico de San Petersburgo este es un punto clave que ya estamos observando que esta ruta marítima pues este es un punto clave pero también el presidente Putin está recientemente hace pocos meses desarrolló el foro económico de Vladivastok aquí sí hubo una reunión reciente es correcto y que fue invitado el invitado de honor fue el presidente chino entonces el presidente de la República Popular de China fue el país invitado el país afirtió en este desarrollo en este foro económico mundial no nos extrañemos que ahora gracias a que López Obrador asumió la presidencia de México con una visión más de izquierda más de integración con este nuevo mundo multipolar ya anunció no solamente el desarrollo y el reimpulso la renovación de toda la industria petrolera en México sumamente importante y de acelerar el proceso de intercambio económico comercial en materia petrolera y gasífera con Rusia y con China sino que está retomando o está lanzando el proyecto de construir también aquí un espacio bien importante unos puertos sumamente importantes así como Cuba lo está haciendo con el gran proyecto del puerto del puerto de Mariel en Mariel en Mariel pues también López Obrador se ha decidido a desarrollar toda esta área que peligro para los Estados Unidos si exactamente porque que pudiésemos hacer una prospectiva y no nos extrañe que posiblemente Rusia esté ya pensando en conectar Vladivostok conectar miren que estamos hablando de Japón y las relaciones estratégicas entre Rusia y Japón entonces y también estamos hablando de países que son aliados de Estados Unidos es correcto pero no nos extrañemos ver entonces que Vladivostok se está convirtiendo cada vez en un espacio mucho más importante para el intercambio económico comercial y sea un nuevo puerto que conecte con México y pueda pasar por por supuesto el canal transatlántico seco de Nicaragua que lo están construyendo los chinos sin embargo a pesar de que China está construyendo el canal transatlántico seco de Nicaragua y la ruta ferroviaria del cono sur del corredor bioceánico ha sido Rusia la que está liderando el desarrollo y la modernización de las rutas ferroviarias en Argentina con el presidente Macri exactamente entonces esa es otra cosa esa es otra cosa por eso es que decía yo al principio del programa Macri este Macri últimamente lo vemos así como muy tranquilito con relación a Rusia ahí no hay rusofobia lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? la política exterior de Rusia se ha centrado principalmente en respetando las diferencias políticas ideológicas es correcto estamos hablando de perdón Rosalba nosotros pudiésemos tener unas relaciones normales con Estados Unidos relaciones comerciales ¿cuál es el problema de tener las relaciones comerciales con Estados Unidos? pero respeten es correcto es respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos independientemente de la tendencia política ideológica religiosa incluso debemos basar la cooperación en los intereses en este momento estamos hablando de los intereses económicos comerciales estrictamente pero no que va a venir a Estados Unidos a querer seguir sometiéndonos porque él quiere ser el proveedor entonces a muy bajo costo pues entonces Estados Unidos pretendería ser el proveedor ahí también hay una relación un círculo visioso muy terrible nosotros le entregamos la materia prima y ellos nos venden la materia elaborada muchísimo más cara a lo que nos están comprando o sea no nos dan oportunidad de crear nuestra propia materia elaborada que la producimos en que se basa la rusofobia como la bolivarianofobia la fobia a la doctrina hay dos fobias aquí hay dos fobias en este momento somos amenaza inusual y extraordinaria y la amenaza inusual y extraordinaria se llama la doctrina bolivariana del siglo XXI que es el socialismo del siglo XXI impulsado por el presidente Hugo Chávez Fría y en esta continuidad histórica que estamos porque estamos marcando el modelo de democracia participativa y protagónica que liderará el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico ese es el rol histórico de Venezuela en el mundo el nuevo modelo que le da poder al pueblo a los pueblos del mundo por eso vemos a los movimientos sociales del mundo muy pendientes haciéndoles seguimiento porque te lo comentaba hace poco la gran diferencia de ALBA y UNASUR de cualquier otro mecanismo de integración como BRICS por ejemplo incluso la Unión Europea por hablar de estos mecanismos de integración la colocación de Bolsonaro fue precisamente para vulnerar el BRICS exactamente la gran diferencia el aderezo que nos dejó el comandante Chávez es que ALBA y UNASUR son los únicos mecanismos de integración que le da poder a los pueblos entonces a partir de allí no son los gobiernos es si los gobiernos pero también los pueblos tienen el poder para unirse para integrarse y entonces si tenemos algunos países que como gobiernos han decidido retirarse ahí están los movimientos sociales que pueden nadie les puede quitar el derecho a los pueblos de integrarse y de unirse a través de los movimientos sociales desde una visión de integración de un modelo económico con visión socialista o con visión centrada en el desarrollo endógeno multipolar un desarrollo endógeno que promueve precisamente que los pueblos puedan también producir en bloque yo quería comentarte un poco sobre cómo lo que afecta realmente al grupo de Lima el grupo de Lima lamentablemente no solamente son títeres obligatorios títeres sometidos por los Estados Unidos ya que por un lado por supuesto tantos años el proceso poshegemónico implica también que debe mantenerse como de lugar el temor a estos procesos de integración de Sudamérica y por supuesto a relaciones con países como Rusia y China la India porque solamente con temor pueden ser dominados pero también por la dependencia científica tecnológica que tienen en los procesos de industrialización sus propios procesos de industrialización pero aparte de ello hay un interés nosotros por ejemplo podemos observar casos en donde tenemos países que están exportando pudiéramos hablar de Argentina Argentina bueno es uno de los grandes países exportadores de productos del mar pescados camarones pero que ha hecho Argentina extrañamente Argentina ha aumentado la compra de camarones y de otros productos del mar a Venezuela pero es porque ahora el patrón de consumo de los argentinos cambió y comen más no es porque las relaciones económicos comerciales bilaterales entre Argentina y China entre Argentina y Rusia aumentaron y deben proveerle a este mercado en este caso Argentina le compra a Venezuela y le vende a China es correcto es un gran intermediario lo paga a precio de gallina flaca y lo vende a precio de estándares internacionales que sucede con nosotros los venezolanos y es allí donde es parte de la estrategia de la rusofobia de la bolivarianofobia este que de esta estrategia de guerra neuroguerra mediática psicológica para que nos tengamos temor tengamos temor de incursionar en nuevos mercados emergentes como lo es China y la ruta de la seda la India y lo que es el espacio de Rusia y Eurasia también es un ataque cuando hablas de la neuroguerra es un ataque cultural que siempre se ha tenido con relación a Estados Unidos y su relación con Venezuela es decir cuando te hablan que esos son los socios los socios tradicionales los socios históricos resulta que no es una sociedad es una dependencia histórica es una dependencia histórica fundamentada en el miedo a lo desconocido entonces por supuesto es más cómodo para los empresarios venezolanos por eso están reclamando tanto piden intervención porque es romperle el esquema al que están acostumbrados yo solamente conozco como hacer comercio internacional y digamos ustedes nosotros con que tenemos empresarios que son parásitos que no producen sino que lo que hacen es importar es correcto no producen importar exportar y materia prima exacto ahora vamos a hablar de colombia porque no la quiero dejar de lado colombia ella quiere de alguna manera colombia tiene varias zonas de desarrollo económico especiales estas zonas de desarrollo económico especiales voy a hablar solo de cuatro ok estas zonas especiales de desarrollo tenemos justamente ubicados dos haciendo frontera con venezuela y dos haciendo frontera con ecuador para que usan estas zonas económicas especiales o porque las establecieron allí para legalizar el contrabando de extracción en un espacio de como zona económica especial el contrabando de extracción del cual han vivido de nosotros todos estos años y que aplaudimos al presidente Nicolás Maduro que tuvo la valentía de dignificar al pueblo venezolano y cerrar esa frontera y cerrar esa frontera pues desde estas zonas especiales de desarrollo creada por Colombia en estos dos espacios pues atender por supuesto el mercado del mar caribe de la exportación entonces por ejemplo veíamos la situación con el cobre de contrabando que terminaba en Curacao Países Bajos estamos hablando de Holanda Holanda que hace apenas ya va cerca de un año pocos días después del que presidente Nicolás Maduro fue electo democráticamente como presidente de la república pues Holanda en nombre de los Países Bajos presenta ante las Naciones Unidas una propuesta una solicitud que fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones de ese momento en donde podría intervenirse a los países que usen la hambruna como un mecanismo de guerra o que promueva los países los estados los gobiernos o las personas usen el hambre como una táctica de guerra precisamente luego de que algunos días de haber sido nuestro presidente Nicolás Maduro reelecto constitucionalmente el año pasado ¿no? en el mes de mayo y que observásemos a Panamá reteniendo los distintos barcos con alimento ellos sí no colaboran con ese mecanismo de guerra en donde pretenden producir la hambruna cuando retienes en el canal de Panamá alimentos o cuando Colombia hace contrabando de extracción de nuestros alimentos y de nuestros medicamentos o incluso todos estos retrasos pero ¿qué sucede con Colombia? Colombia pretende tener el dominio de los dos océanos entonces es la visión en donde él quiere tener en el caso de la zona especial que está cercana a Ecuador la zona especial que está cercana a Ecuador es muy interesante porque por ejemplo te comento que Ecuador es uno de los principales exportadores el principal exportador de rosas a todo el mercado ruso euroasiático es Ecuador y en segundo lugar Colombia entonces hay relaciones económicos comerciales en tres sectores muy importantes muy determinantes estamos hablando de rosas bananas cambures y camarones entonces con diríamos ¿quién? Aquí también Colombia hace lo mismo que Argentina se convierte en en el que en el que compra rosas y las envía también correcto es proveedor de rosas es el segundo proveedor de rosas más importante de Rusia de todo lo que es Rusia es muy interesante son relaciones económicos comerciales o sea seguimos viendo una Colombia tanto parásita aquí como parásita aquí correcto en ambos lados y peor aún Colombia es el laboratorio de los Estados Unidos para someter a los irreverentes movimientos sociales entonces por eso también para asesinar someterlos y asesinarlos y todos esos experimentos que hacen que pretenden producir en Colombia pretenden replicar ese experimento en todos los demás países de Sudamérica de Latinoamérica para someter a los pueblos porque los movimientos sociales es el pueblo son los pueblos entonces ahí es donde tenemos que observar pues toda la intencionalidad en donde Colombia no puede perder esa gran oportunidad que le está dando a Estados Unidos de ser su laboratorio personal para Latinoamérica su proveedor su proveedor de muchas cosas su proveedor de drogas de drogas de cocaína exactamente entonces observemos cómo qué importante es que estos mercados emergentes en donde el presidente Nicolás Maduro permanentemente no solamente ha llamado al diálogo sino que invita y facilita recientemente con la Expo Beijing se llevó 500 empresarios sin importar yo conocí unos cuantos sin importar la tendencia político-ideológica sino desde la visión de reactivar el aparato productivo nacional de llamar a la unidad del pueblo de los distintos sectores de que este sector privado que está llamando una intervención militar pues también participase de este intercambio económico-comercial y conozco muchos empresarios incluso en el área del cacao que han participado y que ya están colocando cacao en distintos países en China o por ejemplo no podemos dejar de lado como el gobernador Héctor Rodríguez está avanzando recuperando un proyecto que nació con el comandante Chávez que era la empresa mixta ruso-venezolano Orquídea para la exportación de flores pues el gobernador Héctor Rodríguez progresivamente siguiendo esa visión multipolar o de desarrollo endógeno multipolar que estamos ya llamando yo tengo que pararme aquí para explicar algo porque es necesario esto nos da una idea y hay que entenderlo así de que en las relaciones entre países son enteramente económicas vamos a empezar por allí cuál es la diferencia entre entre intereses por ejemplo de Estados Unidos y los intereses con otros países que sería la forma en que se haga el intercambio comercial es la forma la manera el respeto la digamos la igualdad en cuanto al comercio y que te dice esto señor amigo voy a decirlo así a los amigos este escuálido que esto no es un tema de comunismo ni socialismo el tema aquí es simple el tema es tratar de hacer un mundo mejor en donde con sus diferencias nosotros podamos hacer podamos obtener la mayor ganancia para el país el desarrollo del país ojo cuando hablamos de eso ya nos iríamos a lo interno en lo interno nos podemos debatir como ustedes quieran en lo ideológico pero en lo mundial cuando ustedes agarran y dicen que estamos invadidos con los rusos los chinos los cubanos no están entendiendo realmente cuál es la cuál es el el mecanismo o sea nosotros estamos tratando de sacarnos eso sí de una esclavitud de Estados Unidos para irnos a un mercado que lo dijo Fidel en su oportunidad que está allá afuera de un mercado al que tenemos que ir obligatoriamente porque no estamos solos en el mundo ni estamos metidos en una Fidel lo dijo no estamos metidos en una burbuja nosotros tenemos que ir a comercial ahora una cosa es ir a comercial y otra cosa es que nos agarran y nos tiren nos invadan para quitarnos nuestros recursos es otra cosa diferente y ahí centramos en lo político ¿verdad? pero es todo señores escuálidos aquí no se trata la invasión ruso-china ni que le estén metiendo en la cabeza a los rusos esos chinos esos rusos comunistas y los chinos comunistas eso no es así estamos tratando de sacar no es el hegemón eso que llaman la doctrina monrón en contra de Venezuela y sus recursos ya vamos finalizando agarra y hágame un un resumen ahora bueno un resumen sumamente importante es comprender como lo está lo ha llamado incesantemente el presidente Nicolás Maduro como lo hizo Bolívar lo comprendió Bolívar con la pérdida de la segunda república de la primera y la segunda república en donde solamente a través de la integración de la unión del pueblo es que se puede lograr la plena la plena libertad la plena soberanía y autodeterminación y que solamente los venezolanos salvamos a los venezolanos por un lado por el otro lado no dejar de no dejarlo que estamos en la quinta república no hay sexta república exacto no hay sexta república esta es la quinta república y es fundamental comprender que la gran diferencia de estos modelos de intercambio económico comercial es que en Venezuela la prioridad la tiene el pueblo y el presidente Nicolás Maduro se ha empeñado en darle continuidad a esa visión humana humanista del comandante Chávez de que acomode el lugar a través del carnet de la patria lo ha ido desarrollando muy bien está en esa fase experimental a pesar de la crisis de la situación en donde tenemos una guerra híbrida bloqueos sanciones boicot y todos estos mecanismos no ha dejado de lado la protección del pueblo y que mejor paso que este nuevo espacio en donde el presidente Nicolás Maduro ha designado en unión cívico militar un comando estratégico para rescatar y avanzar nuevamente en la retoma de los servicios públicos pero voy más allá a Chávez le tocó un momento histórico y no solamente fue reformular reconstruir el ejército y llevarlo a la doctrina bolivariana como guía el ejército bolivariano nacional bolivariano creó además el segundo ejército la milicia que es la unión pueblo-ejército y la vemos aquí dispuesta a dar su vida por defender a la patria en este momento pero al presidente Nicolás Maduro le está tocando el reto histórico de construir el tercer ejército este tercer ejército son los nuevos funcionarios públicos porque este tercer ejército es el primero en la línea de combate y es en el que en este momento debe salir y construir de la mano del presidente Nicolás Maduro en el marco del plan nacional el plan de la patria 2019-2025 bajo el enfoque de la multipolaridad pues construir el nuevo estado el nuevo estado-nación en sus cinco poderes todo funcionario público toda persona que recibe un sueldo un salario del estado tiene el deber histórico patriótico de defender los intereses de su nación de su patria y esa patria se llama Venezuela y quería tomar algo que dijiste al principio de tu programa con respecto a estos militares que lamentablemente no se desviaron el camino y traicionaron a la patria no solo deshonraron su uniforme deshonraron su apellido su familia su nombre entonces eso es sumamente importante entender que la traición no es entre personas por un momento es la traición a un pueblo es la traición a un pueblo es la traición a la dignidad a la dignidad de una nación tan grande como Venezuela que sigue liderando esa sangre heroica de los libertadores esa unión en donde nuestros pueblos originarios fueron parte fundamental y no puedo dejar de lado que estos pueblos originarios nuestros pueblos originarios son nuestra primera defensa del territorio de las fronteras así como lo hizo Bolívar que los llamó a unirse para poder libertar a Venezuela en este momento es necesario que también nuestros pueblos originarios estén a la defensa de nuestro territorio todos juntos como hermanos muchas gracias Rosalba encantado de haberte tenido acá nos vamos nos vemos el próximo martes chao es igualdad y libertad plena no se trata de solo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo no se trata de hablarlo no se trata de hablarlo